Florencia, ¿cuál es la propuesta que trae Belice a la Argentina? Posicionar el destino en el mercado, que la gente empiece a vibrar el destino y tenga ganas de viajar y conocerlo. Básicamente, ¿qué podés contar de Belice? Belice como destino tiene muchas cosas para ofrecer, tiene cultura, tiene sitios arqueológicos, naturaleza, aventura, y sus playas que son hermosas para poder disfrutar. Sí, escuchamos en la presentación que hicieron que a nivel, para el que le gusta el turismo histórico, las ruinas, o no sé si las quieren llamar así, o los lugares arqueológicos, ¿son más importantes tal vez que los que están en México? De la cultura maya. Son conceptos distintos. La gran ventaja es que lo que nosotros encontramos es que en Belice se puede ascender a muchos de los sitios arqueológicos, como por ejemplo pasa en México, que en Chechanichá no se puede. Entonces, eso es una gran diferencia. Y también lo que encontramos es que se puede visitar todo el destino en uno solo, lo que es la parte de sitios arqueológicos, y de naturaleza y de playas. Sí, vimos playas impresionantes, donde vos comentabas que la arena y el agua son ideales, y también hay lugares como para hacer un poquito de turismo aventura, unas cavernas donde se puede hacer un poco de paseo. Sí, de lo que es turismo aventura, bueno, están lo que son las tirolesas, y después todo lo que son cuevas, que son para poder explorarlas, caminarlas, mismo algunas se necesitan de que sean guiadas, pero la realidad es poder conocer algo diferente de lo que propone el destino. Sí, ¿y cómo es la conectividad desde Argentina? Que para nosotros a veces es muy complicado llegar a esas regiones, ¿es fácil? Sí, actualmente tenemos un vuelo con Copa Airlines, que vuela los viernes, hace Buenos Aires-Panamá, Panamá-Belice, y a partir del 9 de enero se estará lanzando la segunda frecuencia semanal, así que esperemos que con eso aumenten los viajes. ¿Es un turismo exclusivamente de lujo o puede ser accesible para los argentinos? Sí, aparte es un destino para todo tipo de público, puede ser para parejas, para grupos, y es totalmente accesible porque el alojamiento es muy variado y las actividades también. Bueno, por lo que contaste en la presentación vos estuviste en Belice, así que ¿qué es lo que más te llamó la atención? Sí, realmente las playas me parecieron muy bonitas, lamentablemente no tuve la posibilidad de hacer el Blue Hole, pero sí compañeros lo han hecho y fue fantástico, creo que eso es la frutillita del destino. ¿Eso que se hace vía aérea para verlo? ¿O solamente pueden acceder ahí a bucear los que son profesionales? Exacto, se puede bucear en lo que es el Blue Hole para aquellos que tienen un certificado internacional de buceo y si no, para el simple turista que tiene ganas de ir y conocerlo, se puede hacer con sobrevuelos en avionetas que dura una hora la excursión. Bueno, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes.